Retornamos señores al mejor programa del mundo, el Paddy TV señores Y aquí estamos, al lado señores, nada más y nada menos que el director de extensiones universitarias de una APEC Pero también me dio una noticia que lo promovieron como director de apoyo al estudiante Si, correcto, actualmente el director general del centro de apoyo al estudiante de la universidad APEC Exacto, entonces él es solamente, le voy a decir el nombre y el apellido, además lo voy a decir completo Sócrates de Jesús Aguas Vivas, ¿cómo está? Bienvenido hermano Gracias mi hermano Un placer tenerlo con nosotros aquí en el Paddy TV Para mí encantado Y hay que mencionar que la parte de la extensión universitaria de APEC Tiene que ver con el deporte de APEC y también con la cultura, si no me equivoco Si es correcto Entonces por eso estamos trayendo al señor Sócrates Tiene varios proyectos Al mismo tiempo ha tenido participación con el comisionado de béisbol que es Junior Nova Hizo la primera liga universitaria de béisbol Yo fui parte de lo que pude ver, ¿verdad? De que inició ese proyecto Confía bastante en el béisbol universitario Y fue, llevó esa idea y lo logró, hizo la primera liga de béisbol Y también hay que preguntarle cómo llegó allá a APEC para iniciar ¿Cómo fue ese procedimiento de usted ser el director de extensiones universitaria de APEC? ¿Cómo llegó ahí? Bien, primero que nada, gracias Padilla De verdad que nos sentimos muy orgullosos allá en la universidad Por tener también egresados como tú Que valga el espacio para nosotros referirnos a ti Como la personalidad que ha logrado desarrollarte en este ámbito Bien, extensión universitaria es básicamente el área que trabaja los aspectos lúdicos, culturales, deportivos de la universidad Hacia lo interno, evidentemente de la comunidad académica Y el externo de la universidad, hacia la sociedad A través de los equipos deportivos, los grupos culturales Y el desarrollo de diferentes actividades propias de la formación integral del estudiante Entonces, para responder tu pregunta Precisamente yo fui el resultado de una oportunidad que me brindó la universidad APEC A través del deporte del béisbol Recuerdo que justo para el 2011 aproximadamente Yo venía un poquito frustrado de los Estados Unidos Porque había obtenido varias oportunidades allá para lograr una firma en béisbol Pero me lesioné Y son designios de Dios Y la universidad me abre todas las puertas A través del departamento de deporte En ese momento dirigido por el señor Roque García Que actualmente es el presidente de la comisión atlética universitaria Y del director de deporte universitario para el ministerio de deporte Y también colaborador de la universidad APEC Y también en ajedrez si no me equivoco Sí, también profesor de ajedrez de la universidad Aprendemos allá en una pega A hacer un poquito de todo Bueno, básicamente comienzo a jugar béisbol Pero me da la encomienda el señor Roque de dirigir el equipo Bien, básicamente soy profesor con apenas 19 años de edad En la universidad Y a partir de ahí Convertimos un proyecto Que un equipo de béisbol que no era competitivo Éramos de las Mejreir en ese momento del béisbol universitario Tenían que llamarme para yo batear Y gracias a Dios, al trabajo arduo, muy duro trabajo Logramos dos campeonatos universitarios A través de esos 10 años como profesor de béisbol En ese trayecto también la universidad Me dio varias oportunidades para continuar mi formación En áreas de posgrado Yo trabajaba en paralelo en mi área de expertise Que era gerencia y calidad Específicamente en los restaurantes Pero siempre me mantuve cerca de la universidad Y en una oportunidad, gracias a Dios Y también a la visión de nuestro actual rector El doctor Franklin Olicaché Quien se presentó en varios juegos Es un rector bastante dinámico, activo Que constantemente apoya a los equipos deportivos Bueno, vio el trabajo y la dinámica que teníamos con el equipo Fue dándonos seguimiento Y me brindó la oportunidad de dirigir el área de extensión universitaria Justo antes de que entrara la pandemia Porque, como tú entenderás Yo trabajaba en el restaurante Y lo primero que cerró en la pandemia Fueron los restaurantes Entonces yo nunca me detuve, gracias a Dios Y esa oportunidad que me brindó el doctor Holguín Y a partir de ahí Con la visión de él Transformamos Y vamos a decir Evolucionamos exponencialmente El desarrollo del área de extensión universitaria Incluyendo el desarrollo de nuevos equipos Como equipos de eSports Y también Estoy en Nintendo Y cosas así ¿Videojuegos? Juegos virtuales Deportes virtuales Ah, pero bien Y por que a mí nunca me dijeron Para yo A mí me gusta eso Romper la palanquita del Play y eso Bueno Vamos a hacer un equipo para egresados ahora Ah, pero bien A donde tienen que avisar Ahí también tenemos gente Bueno, los colegas de aquí Yamila y Pablo Están locos por jugar Nintendo Una cosa, señor Sócrates Ok, ya vimos la parte De director ¿Verdad? De cómo llegó a PEC Y trabajó la parte de las extensiones universitarias Sí Entonces, ¿cómo se relaciona Una PEC y usted Con el comisionado de béisbol Que es Junior Novoa Y al mismo tiempo Aprovechando el momento Ya que es de béisbol ¿Cómo se le ocurre la idea De hacer la liga de béisbol universitaria? Muy bien Mira, precisamente Esa experiencia en Estados Unidos Y cerca de las Top universities De la NCAA División 1 Me abrió Vamos a decir La visión De lo que es el deporte universitario La mayoría de las universidades En Estados Unidos Se conocen Por la actividad deportiva Porque son bien competitivas Es una industria De Con un valor De cientos de millones de dólares Y cuando veo el talento De la principal El principal espacio de desarrollo De béisbol De todo el mundo Fuera de Estados Unidos Que es República Dominicana Muchos de nuestros jugadores A veces no tienen la oportunidad De seguir Su desarrollo humano Porque está bien Que tu carrera profesional Como deportista terminó Pero existe el desarrollo De la persona Que precisamente puede ser Y es a través de la educación Entonces vi mucho potencial ¿Qué pasa? Voy trabajando el proyecto De la liga de béisbol universitario Como nuestro deporte es rey Con diferentes instituciones Pero el proceso De crear algo nuevo Es bastante duro Y hay que tener una visión Para lograrlo Al momento de que llego A la oficina del comisionado Vi a nuestro querido colega Y maestro El profesor Hugo Mercedes Que también es un visionario Justo creo recientemente La primera asociación Dominicana De profesionales De negocios internacionales Que está teniendo Un auge Y una presencia importantísima Mis saludos para él Y los colegas A través del profesor Hugo Pues presentamos El proyecto De la liga de béisbol universitario El señor comisionado Quien como una persona visionaria Inmediatamente captó la idea Y nos apoyó En primera instancia Claro Ya tomamos un tiempo formándola Hasta que en el 2022 Finalmente con el apoyo De las universidades Que participaron Pero principalmente De los recursos Que nos auspició El banco de reservas Y otras marcas Como Gatorade Farmacia GBC La fundación Rimos Rodríguez Que agradecemos Infinitamente Ese apoyo Y Algo importante Paddy Que nos salió en la prensa Que De los 30 equipos Que tienen presencia Aquí en República Dominicana En las academias Alrededor de 20 De esos equipos Nos apoyaron Con utilería Con bates Con pelota Precisamente Ellos tienen Un interés importante En esta liga Porque brinda Una oportunidad A los jugadores Que fueron dejados En libertad Para que puedan estudiar En las universidades Dominicanas Entonces La primera experiencia Fue de verdad Maravillosa Fueron 3 meses De competencia Una eliminatoria Porque comenzamos Con 14 universidades Luego pasamos a 8 Bien De esas 8 Había una conferencia norte Y una conferencia sur Se jugaba tanto en Santiago Y en paralelo Se jugaba aquí Y de esa primera corte Fueron más de 200 jugadores De esos 200 jugadores Que participaron Gracias a Dios Y a las universidades Que agradecemos Infinitamente Por su Vamos a decir Por creer en sus propios atletas 120 de esos muchachos Fueron becados Por las propias universidades Y 5 De esos atletas Que ya estaban En proceso De terminar sus estudios O los terminaron Algunos Fueron becados Por universidades En Estados Unidos Para jugar Y tener la oportunidad Posiblemente De entrar a un draft O sea Usted también Aparte de Abrir oportunidades A jóvenes Que sean becados Para la universidad También tienes enlaces Para que sean becados A nivel internacional A través del deporte Claro está Eso es gracias También a la fundación Dream Big Que se mantiene Bastante cerca Somos aliados Y gracias A su apoyo A los jóvenes Dominicanos Que han colocado Que han colocado Aproximadamente 400 jóvenes En los últimos años En universidad En Estados Unidos Han afectado De manera positiva A esas familias También Son unos aliados Importantísimos De este proyecto De la liga de becados Universitaria Para colocar talentos En Estados Unidos Una vez que hayan Transcurrido Sus estudios universitarios Aquí en República Dominicana Incluso uno de ellos Darío Paredes Quien fue Nuestra estrella El año pasado En la universidad APEC Este año Fue En la universidad De Southwestern Christian De la Naya Galardonado Como el MVP De la conferencia Completa Y el novato del año O sea Ganó el novato del año Y el MVP Wow Rompió Muy interesante esa parte Es muy raro Que un talento joven Al mismo tiempo Sea jugador más valioso O sea Ya mucho es El novato del año Entonces ya me imagino Lo importante Y lo significativo Que fue para ese joven Ser también El más valioso Fueron mucho palo Que Dios Bueno Eso es importante También Pues ahí viene Usted me mencionó Atrás de cámara Que va a iniciar Los Juegos Universitarios Los Deportes Universitarios Cuáles son las fechas Cuáles son los proyectos Que tienen más en mente La próxima fecha También de Béisbol Universitario De la Liga Háblenos un poco Sobre eso Mira Precisamente La universidad APEC Para el próximo cuatrimestre Va a iniciar La primera versión De los Juegos Una APEC Bien Antes de pandemia En mayo Sí, pero ¿Qué pasa? Antes de pandemia Se hacían de forma separada Los diferentes deportes Donde participaban Tanto las diferentes facultades Sí, recuerdo que yo llegué a participar En baloncesto Baloncesto era en mayo Exacto Y era interno Solamente los estudiantes Sea de licenciatura de idioma O maestría Estudiantes de APEC Exacto Entonces, ¿qué pasa? Se hacía baloncesto Que duraba aproximadamente un mes Luego en otra época Se hacía softball En otra época Se hacían otras competencias De ajedrez Tenis de mesa Entonces la intención Es que Queremos vivir la experiencia De conjugar Estos eventos En un magno Evento Se llamarían Los Juegos Una APEC Para generar un movimiento deportivo Alrededor de toda la universidad Y de todas estas pasiones Organizadas evidentemente En diferentes jornadas Pero sí Coordinado En una misma época Estamos hablando Finales de septiembre Hasta el mes de octubre Muy interesante esa parte De verdad que sí Bueno, no le da ya miedo Bueno, si hay un riesgo Dividirlo Juntar los deportes Porque entonces divide los alumnos Al deporte que le gusta Sí La comunidad Es amplia Pero Siempre se hacen invitados También de otras universidades Y van Porque Yo tengo amistades Por ejemplo Que estudian en otras universidades Y van y me apoyan Porque yo juego En el torneo de APEC O sea Es abierto al público también Mira En el caso de estos juegos Es específicamente Para los estudiantes de una APEC Ahora bien Están los De los juegos universitarios Per se Que dirige el señor Roque García Ya estos juegos Tienen aproximadamente Tres meses En ejecución Con diferentes deportes Justo el fin de semana pasado Se jugó en Wivia El voleibol de playa Donde una APEC Quedó campeón En femenino Gracias a Dios Le quitamos el trono A una universidad Amiga Que fue Fue duro Fue bastante duro Pero tenía seis meses Seis años Perdón Siendo el campeón Siendo el campeón Y actualmente Nosotros somos los campeones De voleibol femenino De playa De hecho APEC se ha caracterizado Que es muy bueno En voleibol Toda la vida Sí, sí Voleibol Jugando Lo que es Los deportes virtuales ¿Cuáles deportes te puedo mencionar Así rápido? Nuestros fuertes Somos campeones nacionales Fútbol sala Béisbol Bueno, el año pasado Béisbol lo ganó Unfu Quedamos subcampeones Pero somos bastante competitivos Ahí En softball Somos campeones nacionales Voleibol de salón Voleibol de playa En balonceto También somos bastante buenos Te dije fútbol sala Pero también tenemos Fútbol 11 Fútbol 7 También estamos en Tenis de campo Tenis de mesa Karate Taekwondo Judo Ah, pero casi en todo Natación Natación somos campeones También ¿Qué más te puedo decir? Pues eso es lo que me llegan Ahora rapidito Pero también En el área cultural Que ahorita te quería mencionar Somos la primera universidad Privada evidentemente Porque la UAS Tiene una historia interesante Con la sinfónica Ya nosotros desarrollamos El año pasado Gracias al maestro La colaboración del maestro Andrés Vidal La primera banda Sinfónica universitaria Que en conjunto Con la coral Unapec Tenemos una presencia Importante En los escenarios nacionales Y una vistosidad internacional Con los grupos De danza Folclórica Pero especialmente Danza moderna El grupo del teatro También de allá Fabuloso Hoy Nosotros les invitamos Abiertamente A un show De stand-up comedy ¿Dónde? En el auditorio principal De la Universidad de Atapeca A las 6 de la tarde Ese es abierto al público Simplemente Simplemente para Poder relajar un poquito Las tensiones académicas Ah, pues le voy a decir A mi madre Que justamente Me quedé invitado Y a salir Después del trabajo A ver si quiere Para el trabajo Bueno Antes de despedir No sé si tenga Algún otro proyecto Que quiera mencionar Que sea relevante O algo Que está en plan Bien Bien Específicamente Ahorita estábamos Hablando De la oficina Del comisionado Don Junior Novoa La verdad Que ha hecho Una labor Majestuosa En esa oficina Y precisamente Como colaboradores Porque Esta vinculación No ha sido solamente Coyuntural A la liga de bélgula universitaria Cualquier cosa Que la universidad Le pueda Brindar A la oficina Y a cualquier otra institución Que nos hacía requerido Lo vamos a hacer Con todo el amor Del mundo Y estamos En constante trabajo Con Proyectos internacionales De la oficina Del comisionado Porque Además De propulsor Del deporte Es un excelente Diplomático Y ha desarrollado Relaciones Bilaterales Interesantísimas Como por ejemplo Colombia Él fue Gracias a la gestión Del señor comisionado Trajo la presencia Del primer presidente Visita oficial En su momento El pasado presidente De Colombia Para firmar Un acuerdo De colaboración Lamentablemente Para nosotros Fue demasiado buena La ayuda Que Colombia Ganó La serie del Caribe Sí Recuerdo Esa experiencia Pero así También lo estamos Haciendo Con Israel Israel Ya ha traído Un primer grupo De 10 jóvenes El año pasado Este año Trajo uno Que se desarrolló Específicamente En la academia De JD Osuna Ese joven Ganó el MVP De su campeonato En Europa Los 10 jóvenes Anteriores Y agradecemos También A nuestros amigos De Top Ten De la academia De Top Ten Luis Manuel Pellerano Manuel Luna Señor Mejía Que siempre Prestan sus instalaciones Para estos jóvenes Tenemos proyectos Con Gran Bretaña Y Reino Unido Desde la embajada Dominicana Ya Quieren desarrollar Convenios Como también El comisionado Logrado desarrollar Con Sudáfrica Sudáfrica tiene béisbol Y así Vamos a meternos Un poquito en España Yo hice una tesis En la última maestría Para promover Béisbol en España Vamos a ver si podemos Bueno Déjame decirte Que España Justo trajo Un par de coaches A la academia De los Dodgers Que también Agradecemos La colaboración De todos los equipos En este caso Especialmente A nuestro amigo Jesús Negrete De la academia De los Dodgers Que ha abierto Las puertas Internacionales Y justo Estos dos coaches De España Estuvieron En la academia Entonces Nada Nosotros estamos Envueltos Precisamente Para potenciar El béisbol A nivel nacional E internacional Junto Con el señor Comisionado Bueno Lamentablemente Para ustedes No vayan a llorar Hemos llegado A la parte final De nuestro programa Tenemos que darle Muchas Pero muchas gracias Al señor Sócrates de Jesús Agua Viva Por aceptar la invitación Para mi honor De verdad Que esta es su casa El día que usted Desee Promocionar El deporte De APEC Yo como APECiano Tienes las puertas Abiertas Para toda la disciplina Aquí tenemos Colegas Que se encargarán De entrevistar A todos Que ustedes Deseen Y nosotros También Así que Recuerden Sintonizarnos De lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Por Noticias 16 Se repite De lunes A jueves Por el canal 24 Y en vivo www.noticias.com Y no olviden Sintonizarnos mañana El mejor programa Del mundo El Paddy TV Nos vemos mañana Señores Adiós Adiós